Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Kingdom War for Cybertron, Taigatron, Clase Boyega y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este Taigatron, bueno ahí podemos verlo junto con el Razor Que está en una base pedestal y bueno y esta debería ser la base pedestal de Razor Vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver a estos mencionados personajes a Razor y a Taigatron El Razor está encima de una base pedestal también Bueno y acá podemos ver en primer plano en modo robot este Razor Bueno y acá podemos ver en primer plano el modo animal de esta figura Bueno y acá podemos verlo junto a Cheetor Prisamente Bueno y acá podemos verlo en modo animal junto a Cheetor también Acá lo vemos en modo robot haciendo una pose de que estuviera apuntando Bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo animal junto con el Razor Prisamente que también se encuentra en una base pedestal Bueno y acá podemos ver Acá podemos verlo en modo robot también junto con el Razor Bueno y acá podemos verlo en su modo animal Con un paisaje de nieve como fondo Y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, camifuera, chao